Al fuego por ti lancé mi corazón Lo rompiste y ardió sin compasión Quise ver más mis ojos, tapaba una venda Y así se quedaba Cosa por pieza fui levantando Y no fue fácil las voy juntando Las pegaré, el plan yo seguiré El que dice que es lo que yo quiero Lo haré, lo haré Todo lo haré, lo haré Ese es mi adiós, amor Mi gran nuevo la que ya te doy Ya nada te va a frenar Ya no he de callar No volveré atrás Jamás, jamás Ni siquiera es tan bueno como te decía Tienes razón Esta es mi vida hoy Aquí estoy, esto es lo que soy Y no puedo sentir Así es vivir Cuando sueltas al fin, al fin, al fin Si sueltas al fin, al fin, al fin Esta es mi vida hoy Aquí estoy, esto es lo que soy Y lo puedo sentir Y así es vivir Cuando sueltas al fin, al fin, al fin Sueltas al fin Ascalió al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin